Izquierda 5, larga, se cierra. A la derecha por Loma. Izquierda 5. 40. Gran salto sobre pista, ojo, derecha 3, larga. Izquierda 4, larga. 60. Ojo, izquierda 6, sobre oreja, se cierra 3, tarde. 40, izquierda 4. Derecha 5, se cierra. Izquierda 6, 40. Salto. 60, derecha 6, para ojo, izquierda 3, se cierra. 40. Derecha 6, se cierra 4. 40. Bacha en pista por izquierda, 5. 40, gran salto. 40. Izquierda 6, larga, no atajes. Para derecha 5, se cierra. Ojo, izquierda 6, con baches. Derecha 5 más. Gran salto. 40. Izquierda 6. Ojo, curva, izquierda 3. Derecha 6 por Loma, izquierda 6. Por puente estrecho. A la meta.